...oscuridad, porque ha llegado un momento romántico con un tema nuevo, un disco estreno que hiciéramos allá en Plaza Los Gallos, hoy se lo vamos a presentar por primera vez aquí en Hidalgo, que se lleva en exclusiva el nuevo éxito exclusivo de Famoso, a cargo de Alíteles y el grupo Los Pipopes, dedícale esta rola a esa persona que amas, que quieres, que adoras con todo tu corazón, y dile, solamente tú hermosa, eres mi gran amor Sabes que eres el amor de mi vida, y que siempre serás mi gran amor Ya la escuchaste, y si no te la presento, dedícase a aquella persona especial, aquella que de verdad amas, quieres, y adoras, dedícale este tema y dile, solamente tú, eres mi gran amor Sabes que eres el amor de mi vida, solo tú eres el amor de mi vida, serás mi gran amor Disingme, dicen cumbia, 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 cumbia Pero que es el amor, lo nuevo, lo nuevo, de lo nuevo Quisécate que eres mi gran amor, que va para mis voys, 53 de regreso con toda la famosa y a ver cumbia para el amor de mi vida yo sé tu eterno enamorado hágala a bailar Jaime Guzmán para venir a Gaby así como los pueblos dicen en sus personas escúchala organización la raza como tú no sabes y ya llegamos de nuevo llegaron tus aigados con maquilla en todos lados dicen eres siempre en el gran amor y en organización la raza siempre invitados pero jamás igualados llegaron magníficos de la cumbia para que salditos con sal llegó la sensación los perdidos de la trece que chape en las cámaras poderosas un paradiabrito club organización la raza ritmo y sabores bailan la poeta y samar la artitela teo oye que buena escúchala para mi chaparrita dice el famoso miclo mi amor mi vida toda la fuerza se contigo mi sabroso mi sabroso cuando cuando te quiero mi nombre especial para mi chaparrita dana que nos acompaña que yo te hablaré escúchala el sol de sentimiento desastro es siempre irán a no ya venimos ya llegamos oye composo ya lo reportamos puro la poza la verde es que hoy llegó el famoso Pancho y su esposa la bella Lisbeth la colonia y el palomo atapa de corazón contigo escúchanos escúchanos así paparanita el niño rebelde siempre con pie y sal cúcum cúcum ya los de sus en aposanados famosos llegarán arrepentidos del rosario a no ser oye que buena para que no se le caí en el rigo se pedirán para no agarrarnos el Josué Manuel vamos chero de corazón oh 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 si puedes leer mis ojos ellos te dirán cuanto cuanto te quiero de vos si te has apartado el lobo el lobo barrio bendiciente para chiquis o amor la suci de los cúcum 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 chavarita dana lunante hueseno ocho para víctor casi guapas forever en un 97 con famoso escúchala cúcum 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 solamente quiero decirte con esta rola Mi amor, mi vida Eres mi gran amor Te quiero Te quiero Te quiero Eres mi gran amor Eres mi razón Llegó mi famosa chapaco El famoso Cesarín El estrés en un famoso Todo mi se aguarda contigo Así es Una ilusión Mándala a bailar chulas manía Contigo Para la borrocita Pequeña Marijena Aimee Xochitl Pequeña Damisay Concedida Peque la romperita Ixel La pequeña Lupita La fábrica de los saludos Famoso de corazón Te quiero Te quiero Te quiero Así Esta rola la bailan los enamorados Aquello que trajeron a su persona especial Dedícale esta rola Y dile Te amo El más poderoso Cumbia Oye que buena Cumbia 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 Y nos viene especial a los seguidores del famoso Chicos malos Chicos malos mi gente de Capula Es mi Quilpa Vida Tu puro La voz a la verdad Con El más poderoso Ellos te dirán Cuanto 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 Te quiero Cuanto Cuanto Cumbia 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 Y invito a la comisión organizadora Por ahora Comisión Por jaki Y dur combine Esa noche Sabroso Gracias Por tu dulzura Por tu ternura Andrea Te amo Lo dice tu amorcito El famoso Nilla Amor poderoso Escúchalo Esa noche para mis famosos Todo a mí troqueando a topa Esos reyes por siempre y para siempre Famosos Eres siempre el mírano César M. Bello el winner La fuerza azteca Con mucho amor